hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes venimos con una lamentable partida acaba de fallecer omar álvarez el hombre que afrontó su enfermedad riéndose de su propia muerte estamos hablando que no le tenía miedo al cáncer la mañana de hoy nos hemos levantado con la triste noticia de que omar álvarez falleció tras una larga batalla contra el cáncer él ya le habían dicho que solamente iba a durar cuatro meses el español se sabe que era el pr de nintendo españa y ha fallecido a causa de cáncer como muchos sabremos omar llegaba luchando con esta enfermedad desde el año 2017 que es que es cuando tuvo la primera intervención el año pasado su cáncer volvió y le dieron cuatro meses de vida durante todo este tiempo omar se convirtió en un ejemplo sobre cómo afrontar esta noticia la peor que a uno le pueden dar en la vida realmente se sabe que a través de redes sociales numerosas personas vieron su caso como un claro ejemplo de superación con proyectos como el podcast omar se muere en el contaban día a día en clave de comedia como iba pasando estos últimos meses de vida amigos de noticias igualmente en él salía hay un canal exactamente que ahí siempre estaban hablando de omar álvarez se llama yo internet o ahí siempre estaban dando vídeos sobre él y lamentablemente nosotros expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos especialmente a su familia más cercanas soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y 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 ¡Suscríbete!